Curiosidades de la novela El Sultán Número 1. La novela está basada en la vida y ascenso al trono de Suleiman el Magnífico. Número 2. Suleiman tuvo el reinado más longevo de toda la historia del Imperio Otomano. Número 3. La serie fue estrenada en el año 2011 en Turquía. Fue una de las producciones más caras en la historia de la televisión turca. Su presupuesto alcanzó a la millonaria suma de 4.7 millones de dólares. Las escenas fueron grabadas en 15 habitaciones inspiradas en las del Palacio de Topkapi, el cual se encuentra ubicado en Estambul, Turquía. Esta producción mandó a hacer más de mil espadas, 5 mil trajes y 4 mil joyas y coronas. La actriz Maryam Usherly, quien interpreta a Hurrem y el actor que interpreta a Rustem Pasha, fueron pareja en la vida real. Lamentablemente, Maryam Usherly tuvo que retirarse de la novela en la que estaba grabando, es decir, Mostesem Yusil, por problemas que tuvo. Presentó síndrome de agotamiento y por orden médica tuvo que dejar de grabar. También se dice que sufrió depresión por los constantes maltratos de su pareja de ese entonces, que no era el actor que interpretaba a Rustem Pasha, sino que era otro hombre que conoció muchísimo antes y que de hecho se lo presentó la actriz que interpreta a la madre Sultana. Y lamentablemente, todos estos factores hicieron que Maryam Usherly no la pasara nada bien y lamentablemente tuvieron que cambiar de actriz para interpretar a Hurrem cuando ya estaba un poco más mayor. También que la esposa del actor que interpreta a Suleyman el Magnífico estaba celosa de Maryam Usherly, ya que la química entre ambos actores era alucinante y ella siempre estaba detrás de escena viendo todo lo que ellos grababan. Incluso también llegó a participar de la novela. Los actores se sometían a cinco horas de maquillaje y producción por cada capítulo. La escena en donde Lufthi Pasha le tira una bofetada a la Sultana Shahrazad fue real. Finalmente, los actores que interpretan a Suleyman y a Ibrahim Pasha sufrieron grandes y graves accidentes, lesiones y fracturas mientras grababan con caballos. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides de regalarme un like, compartirlo con más personas para que también sepan acerca de estas curiosidades de su novela favorita. Y si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas para que no te pierdas ningún video del siglo magnífico. También escríbeme en los comentarios qué opinas acerca de estas curiosidades. ¿Las sabías? ¿No las conocías? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas acerca de todo esto? Que los estaría leyendo y respondiendo absolutamente todos, todos sus comentarios. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso y conmigo será hasta la próxima. Bye, bye.